La selección de Francia deja en el camino a una durísima Inglaterra y se clasifica a las semifinales de la Copa del Mundo donde enfrentarán a la sorpresa del torneo, la selección de Marruecos. Aurelien Chouameni adelantó para los franceses, Harry Kane desde el punto penal marcó el empate y Oliver Giroud al minuto 78 volvía a poner por delante a Francia con un cabezazo y minutos más tarde se daría la jugada clave para Inglaterra que llevó a Francia a clasificarse. Al minuto 84 penal para Inglaterra y Harry Kane volvía a enfrentar a Lloris su compañero en el Tottenham. Esta vez Kane no estuvo acertado y mandó el balón a las gradas fallando la mejor ocasión de Inglaterra para empatar. Justamente en esta jugada tras el fallo de Kane las cámaras de televisión captaron la reacción de Mbappé al penal errado, un festejo como si fuera un gol y una risa que no ha gustado a muchos. Con los festejos que hubo ayer con Argentina en su clasificación, la susceptibilidad para la afición ha quedado a flor de piel y la risa de Mbappé al fallo de Kane se ha tomado como una falta del respeto al rival. Lo cierto es que el goleador histórico de Inglaterra falló uno de los penales más importantes de su carrera, un error que condenó a su selección y que dejó a Kane completamente hundido en el campo de juego cuando el árbitro determinó el final del partido. Así ha sido la triste reacción de Kane y de toda Inglaterra a su eliminación de la Copa del Mundo.